Y ella se llama Lulu. ¡Qué gracia! Como Lulu de la película, Lulu ha vuelto a casa. El 30 de septiembre del año 2000, dos días antes de que Sarón visitara la mezquita Al-Aqsa, el pueblo palestino, fueran las que fueran las tendencias políticas de cada uno, salió a protestar en su contra. Rani participaba en esa protesta. Cuando un francotirador le disparó y la bala le entró por aquí. El disparo realmente iba dirigido a su cabeza. El objetivo era matarlo. La bala le entró por aquí y salió directamente por la espalda. Acabó lesionándole la columna vertebral. Una, dos y tres. Güellí tiene diez hijos. Las hijas mayores ya se han independizado. Rani es su hijo mayor. Después de que Rani recibiera el disparo, Güellí perdió su permiso para trabajar en Israel. Por temor a represalias, muchos me preguntan si al visitar los pueblos palestinos no tengo miedo de que alguien me asesine. Esos pensamientos están muy lejos de mi mente cuando estoy entre esta gente. Si cortas una rama de cualquiera de estos árboles y si miras en el interior podrás ver que hay unas marcas como anillos. Cada uno de esos anillos representa un año de vida. ¿Ves estos árboles? Puede que tengan dos mil años de vida. Igual que todos estos de aquí. Los más pequeños tienen al menos cincuenta años. Yo también tengo cincuenta años, pero no recuerdo haber visto a mi padre plantarlos. Esos árboles son tan viejos como yo. Esos olivos son todo lo que tengo. Son mi forma de vida. Este año han dado fruto, ¿lo ves? Esto es un olivo. Este año han dado fruto. Me han quitado veintitrés dunamis, casi dos hectáreas y media, para la construcción del asentamiento de Matiyahu. Ahora tengo entendido que están construyendo otros como Kebsiba y Orzamiag. Y muchos más. Todos están más allá de la valla. Y nos está prohibida la entrada. Al Comité Popular se le ha ocurrido una manera creativa de protesta para la siguiente manifestación. Un eslogan con piedras pintadas a lo largo de toda la ruta de la barrera. Pero los soldados les paran estando aún dentro del pueblo. Tú, ven aquí. ¿Qué tenéis ahí? Esto es nuestro. ¿Quieres que te explique para qué lo estamos haciendo? Estamos colocando piedras de tal manera que se pueda leer. Estamos en contra del muro. Después las pintaremos. ¿Es algo que perjudique vuestro trabajo o os moleste? Vuelve con otras personas. Elígelas tú mismo. Que sean adultos. Podéis escribir lo que queráis. Pero ahora volved a vuestras casas. ¿Qué os parece? No me parece bien. No estoy de acuerdo en absoluto. ¿Sabes por qué? Porque a ellos tampoco les va a parecer bien. Sigue. Puedo intentar convencerlos, pero... Algunos han empezado a tirar piedras sobre el camino. Si no haces algo para evitarlo, lo haremos nosotros. Quitadme las manos de encima. Vamos, no me toques. Oye, tú, ¿te niegas a hacer caso de lo que te dicen? Todos al pueblo ahora mismo. El intento de llegar hasta el muro fracasó. Y no hubo más remedio que formar el eslogan con piedras pintadas en el camino del pueblo. ¿Ves lo que está escrito? Detened el muro. Detened el muro, sí, ya. ¡Alto el fuego! ¡Solo balas de goma! Ahora voy a por ti. Lanzaré una goma. Sagi es el comandante del batallón local. Siendo un soldado tan joven, se sentía intimidado por los soldados veteranos. Ahora le suelo filmar más a él que a sus subordinados. Cuidado. Ya empiezan a lanzar piedras desde allí. Atento todo el mundo. Volved a vuestras casas. Vamos todos, volved a casa. Volved vosotros a vuestras casas, hijos de puta. Los soldados entran en el pueblo casi todas las noches. A veces se trata de una búsqueda rutinaria y otras para lanzar granadas aturdidoras o detener a personas que han participado en la manifestación, acusándolas de haber lanzado piedras. La verdad es que nadie quiere salir herido, pero es necesario superar el miedo y llamar la atención de una manera u otra. Intentas que te alcancen para que todo el mundo vea que te han herido. Pero lo que se ve ahora es solo un pequeño ejemplo de lo que ocurre en otras ocasiones. Así que en Bilín, al enfrentarnos a la violencia con no violencia, hacemos que gane la no violencia y ellos quedan derrotados. La lucha no violenta de Bilín llama la atención de un mayor número de israelíes. Normalmente las acciones no violentas a favor de que no se construya el muro son desarrolladas por un pequeño colectivo de israelíes llamado Anarquistas contra el Muro. Cuando se planean manifestaciones más grandes, a este se unen otros grupos. Taayus, los rabinos a favor de los derechos humanos, Gushalom, la coalición de mujeres para la paz, Yesdín y otras personas preocupadas por este tema que participan de manera individual. ¿Los esquivamos? Por ahí no. Algunos han cogido taxis. La táctica de apartar a los israelíes de los palestinos tiene como fin evitar que se manifiesten juntos. El ejército intenta evitar el acceso de israelíes al pueblo. Para poder llegar a Bilín debemos rodear y evitar los controles de carretera. El Comité Popular ha invitado a los habitantes de Ramala y de otros pueblos vecinos a unirse a la causa. Unas mil personas se han reunido alrededor de la mezquita. No queremos negociación sin que se desmantele el muro. Les pedimos a todos los anarquistas que acerquen más la bandera. Empezamos a dirigirnos hacia las máquinas excavadoras con el fin de detenerlas. Como ya hemos dicho, pensamos seguir adelante. No queremos discutir con ellos, no queremos hablar con ellos. Soldados, escuchad. Vosotros también os podéis negar. Esta es una manifestación no violenta. Contra la ocupación. Contra el muro. Atención, esta es una zona militar. Está prohibido el acceso. Jonathan, te lo ruego, que nadie nos sobrepase. Soldados, escuchad. Vosotros también os podéis negar. Soldados, escuchad. Vosotros también os podéis negar. Atrás. Nadie nos puede sobrepasar. Hay que mantener la fila. Adelante, podéis utilizar gas si hace falta. Utilizad la fuerza si es necesario. Sigamos adelante. No tenemos miedo. Seguid, seguid. Vamos. No, no, no disparéis. Atrás, no disparéis. No disparéis. Mierda. Después vais a decir que hemos empezado a lanzar piedras. No hemos lanzado ni una piedra. Sois unos criminales. Nosotros no hemos hecho nada. Pero habéis seguido acercándoos a la verja de seguridad y sabéis que está prohibido. ¿Por qué utilizan gas lacrimógeno y balas de goma? Porque si no, no os dispersáis y seguís acercándoos más y más. Escuchad, no lancéis piedras. Ahí viene el ejército. Yendo en contra de la decisión del Comité Popular, algunos empiezan a lanzar piedras contra los soldados. Los jóvenes que lo hacen no son del pueblo. Los habitantes de Bilín empiezan a exigirles que dejen de lanzar piedras y se identifican ante ellos cuando de repente aparecen armas. Soldados, soltadle. Dejad que se marche. Suéltame. Cállate. Suéltame las manos. Me estás haciendo daño. ¿Qué queréis? Me has hecho heridas en las manos. Lanza una granada. Suéltalo, suéltalo. Tranquilo, tranquilo. Soy policía, él está detenido. Él no sirve de nada. Aparentemente, unos agentes de la policía han acudido a la manifestación camuflados de palestinos para hacer que parezca violenta. Nunca se sabe cuándo puede haber policías camuflados. Los agentes encubiertos se disponen a arrestar a los que les han descubierto.